hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos o imágenes eliminadas de su celular de su dispositivo android de una manera súper fácil y súper sencilla fíjense que acá en la galería tenemos unas fotos unos vídeos que hemos tomado el día de ayer como se pueden dar cuenta aquí tenemos unos utensilios de cocina una arrocera tenemos lo que se llama una parrilla o mudare para las tostadas ok y bueno hemos tomado uno dos tres vídeos y nada más ok en este caso lo que vamos a tratar de realizar es una recuperación de una fotografía que nos hemos tomado ok con estos utensilios de cocina pero quiero que se den cuenta de que solamente tenemos esos tres vídeos que hemos tomado el día de ayer en nuestra galería y les digo esto para que lo tengan en cuenta porque vamos a tratar de recuperar esa fotografía que aquí en la galería no se encuentra muy fácil muy sencillo así que sin más comence bueno chicos en este caso para recuperar las fotos eliminadas de su teléfono de su celular de su dispositivo android vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share full data for android el cual estará en la descripción del vídeo luego de descargarlo de instalarlo de obtener una licencia vamos a ejecutar el programa como administrador dándole clic derecho al icono que se crea en el escritorio una vez ejecutó el programa como se pueden dar cuenta podemos recuperar información de la aplicación de wechat podemos también recuperar información de whatsapp business incluso podemos recuperar información de nuestra aplicación de whatsapp y también podemos recuperar información de google drive pero si de casualidad hemos perdido algún archivo en este caso vamos a utilizar la opción que dice recuperar datos perdidos porque puede que de pronto nosotros hayamos eliminado la fotografía en nuestro teléfono pero se encuentre almacenada en otro lugar o en otra aplicación y aquí pues seleccionan la opción que les interese para este ejemplo voy a utilizar esta opción que dice recuperar datos perdidos y vamos a conectar nuestro dispositivo nuestro teléfono android a la computadora mediante el cable usb ahora una vez que nosotros conectemos el dispositivo a la computadora lo recomendable es que en este caso ustedes seleccionan la opción que dice transferencia de archivos para que esta manera digamos el proceso se realice de una mejor manera a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar los elementos que vamos a recuperar que para este ejemplo vamos a seleccionar única y exclusivamente las fotografías pero recuerden que pueden en este caso seleccionar contactos mensajes vídeos y muchos más entonces le damos clic en empezar luego de seleccionar esos elementos que en este caso va a ser las fotografías y como se pueden dar cuenta nos va a aparecer este mensaje en la pantalla de nuestro teléfono para instalar una aplicación vamos a darle donde dice instalar para poder instalar la aplicación esto es totalmente normal no se preocupe y luego de instalar la aplicación se va a ejecutar de manera automática aquí le damos en permitir tantas veces como sean necesarias para poder continuar con el proceso una vez que nosotros tengamos los permisos de la aplicación aquí el programa de tino ser cool data se va a encargar de recopilar toda la información y va a empezar a escanear el dispositivo para verificar cuáles son esas fotografías que nosotros hemos perdido o hemos eliminado pero que de igual manera podemos recuperar ahora una vez que en este caso el análisis haya sido completado le damos clic en aceptar y ya sería cuestión de ubicar la foto o las fotografías que deseamos recuperar para este ejemplo yo voy a seleccionar este archivo multimedia ok pero recuerden que ustedes pueden seleccionar el que ustedes deseen luego le dan clic a la opción que dice recuperar al botón verde y luego vamos a seleccionar una ruta para guardar la información para este ejemplo seleccionamos el escritorio le damos clic en aceptar y el archivo se ha recuperado ya sería cuestión de darle clic en aceptar ya podemos hacer el programa si lo deseamos le damos clic en sí y acá como se pueden dar cuenta se crea una carpeta con el nombre del programa aquí al ejecutarla vamos a tener la fecha en la que logramos hacer la recuperación de la información tenemos en este caso pues que se ha recuperado la información y también vamos a tener los elementos que en este caso son las fotos y como se pueden dar cuenta acá aparece lo que viene siendo la fotografía que nosotros eliminamos en esa oportunidad y bueno de esta manera nosotros podemos recuperar esa información de una manera súper fácil de una manera súper sencilla y sin tantas complicaciones así que pues nada yo el vídeo se lo dejo hasta acá igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este vídeo recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye